Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar del paro efectivo. Y es que últimamente recibimos noticias de números récord en empleo, porcentajes de reducción del desempleo espectaculares. Pero claro, cuando nos vamos a mirar el paro efectivo, pues nos encontramos una realidad totalmente diferente. Según la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada, FEDEA y otras instituciones, el número real de parados es significativamente mayor que el registrado oficialmente. Pero es que además esa distancia entre el paro real y el paro anunciado cada vez es más grande. Cada vez hay más desequilibrio entre eso que ahora se nos vende como paro o desempleo y el desempleo real. ¿Y esto a qué se debe fundamentalmente? Bueno, pues se debe a esa reforma laboral que se llevó a cabo por Yolanda Díaz, impulsada por Yolanda Díaz, en la que, bueno, pues en lugar de resolver la precariedad en el empleo, lo que decidimos fue resolver el indicador de precariedad. ¿Y cuál era el indicador de precariedad aquí en España? Esos trabajos temporales. Bueno, pues prohibimos los contratos temporales. El índice que medía esa precariedad, bueno, lo vamos a medir y nos va a dar unos resultados excelentes. Pues claro, ya no hay posibilidad de hacer contratos temporales. Con lo que, oye, ¿qué porcentaje de contratos temporales hay? No hay. Pues fenomenal, hemos solucionado el problema. No, hemos solucionado la métrica. Pero sigue habiendo contrato precarios, contratos temporales, aunque, bueno, pues ahora los hemos incluido en otras categorías que ya existían, como el contrato indefinido. Y ahora son contratos indefinidos discontinuos, que eso al final es un contrato temporal. Es verdad que es la misma empresa, es verdad que, bueno, pero al final hacemos que esos contratos indefinidos con toda esa personal que antes estaba en contrato temporal, pues ahora además no aparezcan en esas cifras del desempleo. Y los últimos datos. Agosto del 2024. El número oficial de parados en España se sitúa en 2,57 millones, lo que representa una disminución muy importante con respecto a años anteriores. Sin embargo, ¿qué nos dicen los números de desempleo efectivo? Que incluye a esos trabajadores con contrato fijo discontinuo y otros demandantes de empleo en situación de inactividad. No es desempleo, es inactividad. Bueno, pues claro, la cifra ya sube a 3,44 millones de desempleados efectivos. ¿Esto qué significa? Pues que hay 800.000 parados que no estamos contando en estas estadísticas que sí se contaban en las anteriores y que hacen que, bueno, pues esos datos oficiales sean maravillosos si estamos comparando peras con manzanas. Si comparamos lo mismo, pues realmente estamos en una situación muy importante de desempleo. No tenemos unos datos como para felicitarnos por la labor que estamos realizando en el mercado laboral. Claro, es que si no contabilizamos a los fijos discontinuos como desempleados cuando no están trabajando y piensas que un fijo discontinuo puede trabajar la Semana Santa de cada año y dices, no, pero este ya no es un desempleado. Hombre, actividad no tiene más que en Semana Santa. Así que en el resto del tiempo que no está utilizando ese contrato indefinido, sí, pero discontinuo, habrá que contarlo como desempleado. Porque además, ojo, si tiene la posibilidad, porque tiene derechos acumulados, puede cobrar el desempleo. Hay mucho fijo discontinuo que está cobrando el desempleo, pero no figura como desempleado. Esto no tiene ningún sentido. Y esto es lo que se hace ahora para, bueno, pues darnos unas cifras que están muy lejos de la realidad. Uno puede disfrazar la realidad, pero la realidad termina alcanzando. Y para centrar la cosa, vamos a definir exactamente en qué consiste cada uno de estos indicadores. Vamos a hablar del paro registrado. ¿Qué es el paro registrado? Bueno, pues es la cifra oficial que publica el Ministerio de Trabajo, que está basada en las personas que se inscriben como demandantes de empleo. Después tenemos el paro efectivo, que incluye a todos los parados registrados, como los demandantes con relación laboral, como los fijos discontinuos en periodos de inactividad. Y luego tenemos la tasa de desempleo, que es el indicador que proviene de una encuesta, que se llama encuesta de población activa, la EPA, que utiliza una metodología diferente al paro registrado basándose en encuestas a los hogares. O sea, son los tres indicadores importantes para entender cuál es el problema del mercado laboral en España. Problema, que la brecha entre los indicadores, pues cada vez es más profunda, porque cada vez está más distorsionado a alguno de los indicadores de los que estamos hablando. Que, oye, curiosamente es el que se utiliza siempre para el titular. ¿Y cuál es el impacto de esta reforma laboral de la que estábamos hablando, llevada a cabo por Yolanda Díaz y su equipo? Bueno, pues que realmente no hubo reforma, no se derogó la anterior reforma laboral, todo siguió más o menos igual, salvo que se prohibieron una denominación de contrato, que eran los contratos temporales, con lo que ya todo el mundo era fijo, tenía que ser fijo, y solucionábamos el problema de la temporalidad. No lo hemos solucionado. También solucionábamos la precariedad, que también se medía con ese tipo de contrato, por horas, por... Bueno, ahora lo llamamos contrato fijo discontinuo, y consideramos que al ser contrato fijo, pues entra dentro del empleo bueno. Pero claro, un fijo discontinuo, como te decía antes, puede estar trabajando la Semana Santa, o puede estar trabajando el mes de agosto, o puede estar trabajando dos semanas en el mes de febrero. Y realmente, pues con eso, no estamos en una situación ideal, estamos con un sistema precario de trabajo, y además seguimos con contrato temporal, aunque sea fijo discontinuo. Así que, al final, toda esa reforma, lo único que ha servido es para alterar los indicadores, y para que podamos vender cifras que no se acercan a la realidad, y que lo que hacen es esconder debajo de la alfombra todos esos problemas que seguimos teniendo, porque no se ha hecho nada para solucionar los problemas de fondo. Así que, ya veis, el paro efectivo es una de las variables que hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando cada vez se separa más de ese paro oficial, de esos grandes números que nos dan, de esos grandes logros, que en la realidad, pues no se reflejan, ya que, bueno, al final es el paro efectivo el que sigue manteniendo una cifra insoportable de parados. Fíjate que con la retocada somos líderes en Europa de paro, claro, si ya ponemos la real, no salimos de las estadísticas, pero es que esto no consiste en tapar, esto consiste en solucionar. Así que si tenemos un problema de temporalidad, si tenemos un problema de pocas horas de trabajo para esos trabajadores que necesitan trabajar para poder vivir, pues habrá que ir a la raíz del problema y habrá que solucionar. No crear mecanismos para que esos datos que queremos mejorar, pues se mejoren simplemente por un tema, por un artificio, por un maquillaje contable. Seguimos teniendo un problema de desempleo muy importante, con unas cifras o con otras, pero lo que no podemos hacer es esconder debajo de la alfombra a esos 800.000 indefinidos, que sí, que son indefinidos, pero son fijos discontinuos, y a todos esos demandantes de empleo que, bueno, pues no se les considera en ese momento dentro de las cifras del paro. No los podemos esconder, tienen sus problemas, tienen sus necesidades, siguen teniendo contratos precarios, siguen teniendo contratos temporales, y eso es lo que hay que solucionar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza que aceptes las notificaciones, y bueno, pues aquí ya te digo que no hay diferentes cifras, ni unas ni otras, hay que llegar al millón de suscriptores, así que cuento contigo. Y si lo que quieres es seguir, bueno, pues aprendiendo, informándote de todas estas cosas que pasan en nuestro mercado laboral, en la economía, en el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.